Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que por FA Cup y Ronda 3, un equipo grande que nosotros siempre seguimos que es el Liverpool, va a ir al St. James Park y va a jugar contra el Exeter City, así se dice, un equipo de la División 3 de Inglaterra, un equipo de la Primera contra un equipo de la División 3, ¿no? Así que, imagínense, aunque anda con muchos lesionados el Liverpool, igual no creemos que... pero igual son estos partidos raros, ¿no? Que no se quiere arriesgar mucho y vamos a hacer Klopp que viene bastante hocicando un poquitito, como se dice un poco en la Liga, pero bueno, entre altos y bajos, ¿no? Si bien viene de ganar. Bueno, vamos a hablar del Exeter City que tampoco anda bien en la Liga, en la Liga 3. Viene el 2 de Enero de perder 2 a 1 contra el Dagenham & Redbridge, ¿eh? De perder, en este caso también de local, contra el AFC Wimbledon, que no sabe si juega al fútbol o al tenis, creo que al fútbol le ganaron, me parece. Perdió de visita contra el Oxford United, 3 a 0, el 26 de diciembre de 2015. Perdió de local contra el Luton Town, División 3 también de Inglaterra, 3 a 2. Y, para poder llegar a esta fase de la Copa, en la Ronda 2 le ganó de local 2 a 0 al Port Bale, que vaya uno a saber de qué categoría es, ¿eh? A esta ahí nos llegamos. El Liverpool, el equipo de los Beatles, le viene de ganar 1 a 0 al Stoke City, en visita, en el Britania, de perder 2 a 0 contra los Martilleros, increíble en este partido, contra el Stoke por la Copa de la Liga Inglesa, esta es la FA Cup, o sea, es otra Copa, bueno, el 2 a 0 que le perdió contra el West Ham United en casa de los Martilleros, eso fue el 2 de enero de 2016, le había ganado 1 a 0 al Sunderland, ¿eh? de visita, le había ganado 1 a 0 de local al que, a otro hora puntero, el AFC City, y había perdido con el Watford, un equipo bastante interesante de la Premier, 3 a 0 de visita. Hay un antecedente entre estos dos equipos, por la Copa de la Liga Inglesa, por supuesto, el Liverpool le ganó al Exeter 3 a 1. Vamos a hablar de las formaciones, que si bien las tenemos aquí, las pudimos conseguir, lo tomamos con pinzas, sobre todo la del equipo de Liverpool, que va a ir con bastantes cambios, ¿no? El local, el Exeter City, va a alistar a Auge, Olechnik, Davis, Goodman, Moore, Moore Taylor, Brown, Nichols, Grant, Tilson, Holmes, Reid y Nichols. El equipo Liverpool, con cambios, va a ir con Mignolet, Klein, Toure, Henrikhan, Milner, Leiva, Coutinho, y B, Allen, Firmino y el belga Benteke. Veremos si alistan estos, por eso siempre pedimos los comentarios, capaz que hay algún cambio. No obstante, no, estos partidos son raros, son muy complicados. No lo veo al Liverpool ganando por mucho, pero sí por un 2 a 1, con la posibilidad de que Benteke marque el gol, uno de los goles del equipo de los Beatles. Así que vemos un 2-1 apenas para el equipo de Liverpool. Así que, bueno, veremos qué pasa. Como siempre decimos, no se olviden de comentar, comenten, hablen de lo que les parece, la cuota. Este es un partido, casi nadie lo tiene, porque es un partido de FA Cup y un equipo del Exeter de la tercera división. No veo ninguna gran diferencia en la cancha, porque el Liverpool va a salir tranquilo y el Exeter City va a hacer valer su condición de local también. Son duros los partidos de FA Cup, no son tan sencillos como si fueran un partido normal. Así que, atención aquí. Abajo tenés para... Unirte al grupo en Facebook y también al Facebook personal mío si querés charlar conmigo. Nada más por este partido, veremos qué pasa. Gracias por todo. Abrazo de gol.